oración a san pascual bailón para peticiones desesperadas o gloriosísimo padre mío san pascual bailón que cuando eras un sencillo pastorcito a dios glorificabas con sacrificios y mortificaciones y en el campo te arrodillabas con devoción para adorar desde la lejanía la sagrada eucaristía que cuando fuiste religioso aceptabas los trabajos más serviles y de día y noche orabas con los brazos en cruz ante el sagrario y ante jesús y maría obténme por favor que yo también sea humilde como tú para llegar a conseguir la perfección cristiana o gloriosísimo padre mío san pascual bailón que inflamado por un inmenso amor a dios siempre estabas alabando su misericordia y bondad que tanto afán tenías en entregarte y ayudar al prójimo que acudías a socorrer a todo el que tuviera necesidad al que algo precisara ya fuera espiritual o corporal que consolabas a los afligidos y te dolías de sus penalidades dándoles todo lo que tenías incluso tu vestimenta y tu propio alimento te pido me pongas desde este día bajo tu patrocinio te suplico que te compadezcas de mis penas que mediante tu santa intercesión me socorras en esta desesperada situación san pascual bailón glorioso tú que ganaste tu puesto en el cielo por la sencillez y humildad de tu alma que en la tierra fuiste honrado por el señor que hizo glorioso y venerado tu nombre por tantos milagros y prodigios que obraste no desoigas las súplicas que con mayor fervor te hago también quiero que me consigas que jamás ofenda a dios para que libre de toda culpa viva siempre encendido en la caridad de dios y el prójimo y así pueda obtener la salud eterna de mi alma ruega por nosotros bienaventurado san pascual para que seamos dignos de las promesas de nuestro señor jesucristo amén